Así se hace, weón Ahora sí, Cali ¡Vamos, mierda! Ahora, gil, en julio Tengo 15 años y he caído en escename Estoy aquí encerrado por matar a mi papá Con razón por la noche le me daba a mi viejito Estrellazos y rabia decidí apuyanar Llevo unos días encerrado en esta cárcel Lodiado de esperanza, abandono y violencia No gusta, suicidio, comprensión Igual que yo quiero estar trojado Con mi cielo, mi suerte Me siento atrapado, solo me quiero fumar Me quiero en la calle y espera la muerte acá Me hace contención, eso no me quiero matar Esos violentos rompen la tranquilidad Ideo, la punta, lo voy a acercar acá Saltando este reja no miro hacia atrás Sin casa, sin destino, la calle es mi lugar El frío, que la fe, no me deja pensar Llevo una semana de apulando por la calle Pulado y volado, veo los días a pasar Me extraño más que nunca la caricia de mi madre Somos invisibles, somos partidarios Nosotros, somos los milos de cenar Todos, somos los milos de cenar Yolte, todas, yolte, todos, yolte No pueden ser, somos los milos de cenar Yolte, todos, yolte, todos, yolte Gracias a los colectivos que hicieron posible esta weá con nada hermano, así que lo mínimo era llegar acá weá, un saludo a la gente que viene de lejos, a la gente, a los parces Octubre volverá y volvió, así, sobre todo en Cali hermano, parece que volvió en Grigio Este tema se llama Libertad y Orden Libertad y Orden Ya lo vimos, ya las comunidades del Cauca, por mi respeto La batería cabrón, un poquito de paciencia ¡Stocker! 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 ropa aquí en Colombia, nada de apuñalar por la espalda con Chetumare, el que sabe, sabe, el que nos portó ropa, este tema es para ellos, weón. ¡Ike! ¿Ikée? ¿Ikée? Si no pi Angela y usted está unwirder, ¿Ikée? Si no tengo la razón, ¿Ikée? Si no creo en tu sistema, ¿Ikée? Si no creo en tu dios. Y que no creo en el futuro Y que no como en el midday Y que no quiero tener calle Y que no quiero obedecer Y que, y que, y que, y que Y que, y que, y que, y que, y que Y que, y que, y que Chifagal hijo puta ¿Qué pasa, Paz? ¡Este es un hijo de puta de acorreros, de atarreros, hijo de puta, honor real! Con estas calles de concesión, reina la muerte, la destrucción. Con estas calles de concesión, reina la muerte, la traición. ¡No se abren puertos! ¡No se abren puertos! ¡Vionetas calles de concesión, reina la muerte, la destrucción! ¡Vionetas calles de concesión, reina la muerte, la traición! ¡No se abren puertos! ¡No se abren puertos! ¡No se abren puertos! Un respiro por favor viejo Ya este tema habla La gente que murió en la revuelta Chile y en Colombia ¿Qué tiene cerveza? Guagua Guagua Tenemos un desperfecto ahí con la batería Tranquilidad ¿Qué tiene cerveza? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora si esto se llama... Este es el disco 30 años, y se llama Othuna Negro Esa es, sabe ¡Maldachorro! 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 Sirenas de violencia amisen la traición de los quiero jugaros defender. El fuego de mi ira, el fuego de mi rabia, opacan las calles de nuestra ciudad. Neocolonización, neodictadura, otros hijos en el ojo que aguantar Posesionaron su padre y su familia asegurando con potor en su poder ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡No tenemos miedo! ¡Que Chile se acabó en el 73! Pudiste haber arrancado nuestros ojos, lo que nos hiciste es guardar en nuestra mente La muerte no será en vano, recordaremos siempre a quienes nos traicionaron Por más de 20 años te tuvimos como kipi, retirando dignidad, retirando igualdad Siempre nos dijeron lo que teníamos que hacer, las tetas en la tele nunca nos dejaron ver ¡No tenemos miedo! 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 ¡Miedo! ¡No! ¡Puta con orrea! ¡Puta mal parido! ¡Vamos a soñar! ¡Veta al puto el cobre los chatos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ventigo los putis! 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 Toco de Jaljales, Toco de Jaljales, Toco de Jaljales, Toco de Jaljales, Toco de Jaljales y atrás Toco va a ganar. Toco de Jaljales, 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 Toco de Jaljales ¡ pomboểm de caltales! ¡c Lumbo de caltales! ¡Gracias, gracias! ¡Uyegat! Toma, Toma! Beben! Toma, Toma! Beben! Rigos! Rigos de chivas! Trigos! Sucio y podrido! Toma, Toma! Toma, Toma! Toma, Toma! Beben! ¡No paga más, Eben! ¡No paga más, Eben! ¡No paga más, Eben! ¡Ruido! ¡Ruido que chiva! ¡Ruido! ¡Sucio y podrido! ¡No paga más, Eben! ¡Napadio! ¡Ya! ¡Napadio! ¡Tranquilata los coñes! ¡Ya el siguiente tema también es del disco 30 años! ¡Se llama Kill Your Idols! ¡Cómo iré ahora! ¡Ey! ¡Tremelo nuevo! Kill your boss! Kill your idol! Destroy the world! Chaos begin! Kill your boss! Kill your bastard! Destroy history! Pain your fate! Chaos! 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 Kill your boss! Kill your idol! Destroy the world! Chaos begin! Kill your boss! Kill your master! Kill them! Destroy the ordinary! version! Negan! Kill your boss! No! 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 ¡Caos Tercero! ¡Get your boss! ¡Get your idol! ¡Let's join your rules! ¡Caos begin! ¡Caos! 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 ¡Caos Tercero! ¡Fuego pedante, jalero y alcohólico! ¡Te puedes explicar qué significa esto! ¡Caos! 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 Ya, estos son dos temas nuevos, así que son una primicia. ¡Caos! 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 Señora de Plata por la Paz, el amor por el mar, por la Paz a bolas 对entes. De Plata, de Plata… El amor, por el mal, por la pata No era mi día, ni mi semana, tampoco mi mes, mi año, mi vida No era mi día, ni mi semana, tampoco mi mes, mi año, mi vida Noche tu madre Noche tu madre No era mi día, ni mi semana, tampoco mi mes, mi año, mi vida No era mi día, ni mi semana, tampoco mi mes, mi año, mi vida Noche tu madre Noche tu madre ¿Qué pasa realmente contigo? Tú y yo, yo y tú en la población Fumemos en la calle, fumemos en la esquina Fumemos la noche escuchando Demé 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 Ritos y llanos clamaban esa suerte Abre el líder de la vía, gritaban asomática, venganza y justicia Pegaban sus disparos, la fría noche es testigo de la muerte Ritos y llanos clamaban esa suerte ¡Reto! 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 ¡No la falla fue! Ahora dejadlo todo mierda El hizo de un disparo rompió el silencio de la morra La sangre que moja en las aceras se funda con el chato de la madre El olor a pata deja entrever la miseria en la muerte La clona, la moda y la llena que enferman a los cabros En los pasillos del Zambu ronda la muerte Nuestros niños pasando en ataúdes por la calle de los barrios Nuestras hermanas y madres matadas por el machismo En las paredes de la calle aún se escribe la verdad Tiene un país donde todos quieren ser jefe Hipotecando hasta el alma a cambio de felicidad Nuestro padre, abuelo, buscando esperanza en los containés El hambre y la pobreza se espantan y se huelen con los aires La angustia me avisa que ya viene viernes Los míos están en cana y los choros están muertos Los míos están muertos Las papas de maquillaje para esconder tu verdad Encontrándole sentido a la vida En fe y la pobreza ¡Ganaremos nuestra pobreza! ¡Ganaremos la gente mierda! Manifestando nuestro odio, nuestra rabia y nuestra venganza El mismo juliado que tenemos de volver atrás Nos nubla, nos estanca, no nos deja avanzar Sin oportunidad, sin alternativa, la juventud está perdida Hoy y siempre conchetumáres, siempre Somos los Reals